¿Qué tal? Bienvenidos a un rocabulario más. El día de hoy tenemos a un invitado que ya le traíamos ganas, que incluso varia banda ya nos los pedía, así de ¿Qué pasó con Fallo? El riesgo, el riesgo, y y pues bueno, pues ya lo dije, tenemos al señor Fallo del riesgo de contagio. ¿Cómo estás, mi carnal? Pues acá emocionado estar contigo, ¿No? Con vecinos, vecinos, locandoleros desde hace tiempo, desde hace buenos conocemos. Sí. Todos bueno, chingón, cuando me dijiste emocionado de estar aquí. Eres el mejor. Y listo, para contar historias, anécdotas, chismes, todo lo que haya y que la gente quiera saber. Somos de Cuapa. Somos de Cuapa. Donde la mujer es guapa, de los ranchos. Donde está el Yomi ahí este, en Miramontes. Sí, sí, sí. Y yo, o sea, yo, o sea, por donde tú vives, tengo como también muchos recuerdos, porque yo iba de morro a patinar ahí al al parque, a la Alameda. Ahí luego me tocó ver también, tú no me dejarás mentir, en el en frente de la Alameda está este centro comercial que es Plaza Miramontes, ¿Cómo se llama? Que antes, antes era un un deshuesadero, según yo, güey, ¿No? Sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y enfrente estaba la Sekibuchi, ¿No? La Sekibuchi, claro, güey. Que era la ferretería más grande, ¿No? Y a unas cuadras, donde está el Walmart, ajá. Era unos cines, güey, los cines, cines Miramontes, que eran gemelos, unas madres enormes de permanencia voluntaria. Sí, 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 nos tocó esos cines que, y bueno, igual ahí en Acoxpa y donde presentamos el Demasiado Peluche, eran el cine Brasil y Copacabana. Ajá. Se abrieron los tacos, ¿No? Que ahora ya son los famosos Copacabana. Ahí, ahí presentaron el Demasiado Peluche. Demasiado Peluche. Dentro del teatro. Dentro del cine. Del cine, más bien. Fíjate que fue curioso porque en aquella ocasión. Ajá. Eh. Estos cines, eh. La dueña de los cines era una clienta de mi abuela. ¿Qué? De este, la filatelia. Mi abuela tenía un negocio de filatelia internacional y la señora era su cliente. Entonces nos daban nuestros pases anuales, ¿No? Entonces teníamos nuestros pases anuales familiares, güey, ¿No? Para ir a estos cines, que aparte había la permanencia voluntaria, ¿No? Claro. Entonces. Ahí yo, ahí me tocó ver la risa en vacaciones, no sé qué número, güey. Pero mi tía Chivis en paz, descanse, me llevó a ver la risa en vacaciones, güey. Bueno, y de ahí, fíjate que un día dijimos, oye, pues este lugar está increíble para hacer un concierto. Ok. Y se lo pedimos, se lo pedimos a la señora, no recuerdo su nombre, eh, Anzorena, se apellidaba Anzorena, y este, y mi abuela le pidió lugar, y entonces hicimos el concierto ahí, y curiosamente después de de ese evento, eh, se le ocurrió y ya después, ahora, hay un antro que tocaban, este, salsa. La ópera. Se hizo la ópera, y este, y después, este, no, no me acuerdo qué otro nombre, ¿No? Entonces, los tacos de un lado, o sea, cuando ya cerró el negocio del cine, los tacos de un lado, y del otro lado, ingresabas para la parte superior, para todo esta, bailable, ¿No? Y norteño, creo ahora tocan, banda, ¿No? Sí, cierto. Sí, cierto, y, digo, los invitados que han, que han venido aquí, pues la mayoría han sido satelucos, güey, entonces me platican con mi historia de satelucos, que uno dice, ah, qué padre, güey, ¿No? Vino, vino Pascual Reyes, que yo no sabía que era de allá, güey, de satélite, y me platicaba mucho de de allá, le decía, güey, es que yo soy de cuapa, güey, o sea, los dos titanes siempre, siempre tuvieron como sus diferencias, supuestamente, güey, pero pues más bien lo único que nos diferenciaba son los pinches veinte kilómetros que 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 hay, ¿No? Pero pues al fin y al cabo somos muy parecidos los cuapos y los y los satelucos, según yo. Nosotros teníamos nuestro pericuapa y ellos tenían su peri, no sé qué. Peri norte, no, peri. Algo así se llamó Peri. No, tenían una que era como que era, a ver, tú te vas a recordar este, Hugo, que era como el Partenón, güey, que duró ahí en la zona, la zona norte, güey. Hacia arriba de de del Partenón, de los campos de americano, arriba de los Redskins y todo ello, y estaba el Partenón. Los Redskins están en en Lomas Verdes. En Lomas Verdes están en Campos Redskins, Piles Rojas, Bucaneros, y ya hacia arriba, ¿No? ¿Jugaste ahí alguna vez? Me tocó jugar contra ellos. Órale. Me tocó. ¿Con quién estabas tú? ¿Con qué equipo de de americano? Primero en Águilas Blancas, después me tocó los Gamos, los Gamos del Cum, y después en Tech Ciudad de México. O sea, en Cherokees nunca, que son cuapos, totalmente, nunca tocaba. Pues me tocaba jugar contra ellos y fíjate, o sea, haciendo Gamos, porque Gamos, ya después la parte de Cuemanco, ¿No? Y y este, y me tocaba contra Cherokees, nunca, como Gamos, nunca le gané a Cherokees. Órale. Solo hasta como Tech Ciudad de México le pude ganar a Cherokees. Estuviste en el Tech entonces, ahí jugando. Qué cabrón, mira, historias, historias de, historias cuaperas. No, no, y rápidísimo nada más, ¿Te acuerdas de qué tamaño eran los Copacabana? Era un carrito, güey, afuera, güey. Sí, sí, sí. Al cual. Sí. Y ahora se volvió un monstruo esa madre. Sí, sí, sí. De cadena. No, 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 está cabrón, allí todos los, o sea, hay en División del Norte, hay en, en Tenorios, quizá por dónde más haya estos tacos Brasil y Copacabana, bueno, Copacabana nada más. Ajá. Este, pero sí, este, no eran tan caros como ahora, ¿no? Sí, 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 eran más accesibles. Sí, pero en un cochecito, como dices ahí, que le servían los taquitos de tripita y eso, y no, y ahora ya. Oye, ¿y en la Torón? ¿Nunca fuiste a la Torón? Ahí enfrente. Qué chingón. Pues bueno, vamos más bien para la música, mi fallito. Oye, eh, fíjate rápido, de Pericuapa, me acuerdo que la primera vez que vinieron, eh, de Cramps, tocó ahí en Pericuapa. ¿Neta? O sea, tocaron en el look. Ajá. Y después tocaron en Pericuapa, eh, y, y me acuerdo que yo, yo fui, yo estaba muy chavo, creo que era ochenta y nueve habrá sido, más o menos, eh, ochenta y ocho, ochenta y nueve, y me acuerdo que fui ahí y dije, no, tengo que ver cómo entro, y, y me metí con el portazo. De repente hubo portazo en, en esta parte de Pericuapa del estacionamiento, y pues ya me clavé el concierto, ¿no? Y después recuerdo que, eh, este mismo portazo, le chingaron sus instrumentos. No. A los Cramps. Y años después me llegó el bajo, un box, el, el bajo que utilizó la chava, y, y lo compré, o sea, lo compré porque dije, no, pues, oye, me late ese bajo, pero me llegó después de que se lo habían chingado de por ahí, ¿no? Años después. Wow. Pero parte de las historias de Cuapa. Oye, y, digo, también la gente que conoce Pericuapa, pues, ya lo ve como muy bien formadito. Era un tianguis tal cual, güey, era, era, lonas amarillas, y yo me acuerdo que me iba a comprar mis VHS ahí, bueno, con mi papá, y, y, güey, era, era, si era un gran lugar, incluso yo trabajé en el A86 de Pericuapa vendiendo monitos de Star Wars a mis dieciséis años, güey. Sí, no, totalmente Cuapa, cabrón, qué chingón, güey. Está Peritrece, que era, eh, ya periférico ahí, este, a la altura de Contlalpa, más o menos. Ajá. Que era como el primer tianguis grande, se puede decir, y de Fayuca. Ajá. Yo creo que yo iba a comprar mis videojuegos, y ya después fue Pericuapa, ¿no? Y Perinorte. Ajá. Ajá. De los satelucos. Y este. Nuestro Galerías Cuapa y ellos su mundo, ¿eh? Exactamente, ¿no? Que, que bueno, sí, el mundo es y nos, nos dieron la vuelta con nuestro Galerías Cuapa. Sí, sí. Pero este. Pero sí, sí, así era la vida en en Cuapa en aquel entonces. Porque aparte era un suburbio bastante segurillo, ¿no? O sea, era. Estaba bien. Estaba chido, o sea, era como, me acuerdo mucho que había muchos baldíos, güey, donde podías echar la reta de fútbol, ir a vaguear con tus cuates. Había vacas. Había vacas. Había vacas en los en los noventas, había vacas todavía en varios este terrenos, ahí como dices, eran muchos pastizales, y todavía me llevan a las vacas a pastar, güey, güey, ¿no? Hermandad cuapa siempre, güey, qué chingón. Oye, amigo, bueno, y y vives en los ranchos y y cómo era tu casa, cómo era, hablo como de, o sea, cómo llega la música a tu a tu vida, qué qué hacías cuando salías con tus cuates, qué respirabas en esos entonces. Bueno, la la música llegó a mí desde muy chavo, mi tío Don Luqui, que en paz descanse, pues él tocaba la guitarra, como muy bohemio, pero de esos bohemios rock and roleros, ¿no? Buscaba el pretexto a que la reunión, nosotros sí tenemos nuestros domingos familiares, de ahí sale el nombre del disco, ¿no? O sea, nosotros sí nos juntamos los domingos con la abuela, la familia de mis primos, nuestra familia, y teníamos nuestra comida, y ahí pues como que nos poníamos al tanto. Entonces, en esa siempre era que el tío Luciano, Don Luqui, agarra la guitarra, empieza a tocar el perro lanudo, o Popotitos, güey, ¿no? El rock de la cárcel, entonces pues ya como que uno de chavito, pues le empezaba a llamar la atención, ah, oye, qué chingado, güey, y cuando era el cumpleaños de la abuela, los 12 de diciembre, pues armábamos como que nuestros teatros con con los primos, ¿no? Armábamos nuestro, una obra de de teatro, le armábamos a la abuela, y de repente, pues tocábamos junto con el tío, ¿no? Le tocaban las canciones, güey, ¿no? Popotitos, fue lo primero que creo que aprendí a tocar Popotitos, güey. Entonces, este, de ahí fue todo este, de la parte musical, ¿no? Que, que siempre me llamó la atención, siempre estuvo dentro de mi familia, y, y como uno va creciendo, pues lo empieza a a depurar, ¿no? Me acuerdo que, pues cuando entré a la primaria, lo primero que hice fue, mi primera actividad extraescolar, escoger la rondalla del Colegio México. Entonces, de ahí fue que, pues ya iba a la estudiantina, ¿no? Y para todas estas noches coloniales o quermeses, pero de repente, ese mismo año, el primer año que yo entré que era en primera de primaria, que era 1978. Ok. Con 79, eh, fue cuando viene, se anuncia que viene el Papa Juan Pablo II a México. Entonces, resulta que quien le iba a cantar al Papa era la rondalla del Colegio México. Oh. Y la estudiantina del Colegio Miguel Ángel. Ok. Entonces, pues, de repente todo el mundo quería estar en la rondalla, porque le quería cantar al Papa, ¿no? Nosotros en los colegios maristas, pues, no, pues el Papa era como de, pues, se puede decir, la ley, ¿no? Claro. Todos, wow, el Papa, güey, ¿no? Ese, Marcelino Champañá. Ajá, sí, Marcelino Champañá, marista. Ajá. No, entonces, eh, pues, eh, me acuerdo que empecé, estaban los ensayos, y, 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 y fue progresando los ensayos y hacían corte, ¿no? Hacían corte y pues yo, yo seguía, yo estaba con la guitarra, ¿no? Y cantaba. Entramos a grabar el disco, eh, que, que salió para, para toda esta conmemoración de la visita del Papa, grabé en el disco. Órale. Y, y después, en el último corte, porque nada más iba a ir un número determinado de niños, pues, ahí sí me, pues, me dieron las gracias, ¿no? Entonces, cuando te dan las gracias, pues, para mí sí fue así como que, como, ¿no? Decepción. Sí, sí, ya no le voy a cantar al Papa, ¿cómo? ¿No? O sea, que se me cortó las venas. Entonces, entre mi decepción, fíjate, lo que, lo que es uno, ¿no? De chavo, dice, ah, sí, pues, no me van a llevar, ah, pues, me acuerdo que tenía, eh, en aquel entonces nos iba a recoger, eh, una persona del equipo de trabajo en Papa, que se llama Alfredo, y un día le dije, oye, llévame a una tienda de discos, güey. Entonces, yo entre mi enojo dije, no, pues, ahora voy a comprar música del diablo, ¿no? No, no, aquí le dije, voy a comprar música del diablo. Y llegué a uno de esos discolandia, no sé si se recuerda de los discolandia, güey. Claro, claro. No, que habían los discos naranjas, blancos, colgados en el techo. Entonces, entonces llego y uno de los vendados me dice, ¿en qué te ayudo? Y le digo, oye, pues, ando buscando la música del diablo. No. No, me acuerdo que se rió de mí, ¿no? O sea, este chavo, qué pedo, güey, la música del diablo. Y me dice, no, pues, por allá atrás, güey. Ah, pues, entonces, pues, ya me voy por allá atrás y empiezo a revisar y, y, pues, luego las portadas, ¿no? Yo no conocía, en ese momento, pues, tenía seis, siete años, güey. También chavito. No conocía mucha música. Entonces, empiezo a ver portadas y de repente saco una portada, güey, y si era muy diablo, ¿no? Con el 6-6, era una portada de Iron Maiden, güey. Guau. No, pues, llegaste al lugar correcto. Ajá, llegué al lugar correcto, pero sí, de repente dije, güey, güey, esto sí está muy del diablo, güey, ¿no? Y ya le seguía acá moviendo, de repente sacó un disco de Ted Nugget, ¿no? Ah, ok. Entonces, pues, dije, pues, este me llevo, güey, ¿no? Dije, dentro lo del diablo no está tan diablo, güey, ¿no? Y, y entonces fue mi primer disco. ¿Cómo era la portada? Era un disco en vivo de Ted Nugget. Entonces, eh, me llevé ese y, este, y me llevé uno de Kiss. Oh, ¿cuál? El, este, bueno, donde estaba la famosísima de, este. ¿De rock and roll o? No, no, eh, I was made for, eh. I was made for, eh. Entonces, esos fueron mis dos primeros discos que me llevé, güey. Pues, buena introducción. Sí, sí, y, y, y te digo, pero, pues, yo enojado, o sea, estaba enojado de decir, no, güey, pues, ahora voy, voy a escuchar pura música del diablo, güey, ¿no? Entonces, pues, pues, ya, esa fue como mi trayectoria. Entonces, ya después, güey, regresaba por más discos. Ya después ya tenía un disco de Pink Floyd, güey, ¿no? Ya después, a lo mejor, ya no era tan diablo y tenía un disco de Michael Jackson, güey, a lo mejor otro tipo de diablo, güey, ¿no? Pero, pues, ya yo empecé como que a buscar, este, otro tipo de, eh, de música que primero enojado la consumí, me llamó la atención y entonces empecé a hacer como que mi gusto, ¿no? Musical. Eh, y así fue toda la primaria. Llego a, a la secundaria, eh, eh, conozco a unos amigos que fue con los que iniciamos riesgo de contagio. Igual en el México. Eh, no, estos eran los hijos de una amiga y mamá que trabajaban juntos. Entonces, como que toda nuestra secundaria crecimos juntos, güey. Ok. Todo nuestro despertar sexual, pues, crecimos juntos, güey. Entonces andamos en el desmadre total, güey, todo ello. Entonces, eh, en ese momento, eh, pues, como que, pues, íbamos a las luchas libres, güey, este, de repente buscábamos algunas otras revistas, ¿no? Tienen nuestras revistas porno, ¿no? Estos güeyes tienen nuestras revistas porno, entonces ya vemos, ah, güey, por lo un poco más grande que nosotros, ¿no? Entonces, ah, mira las pinches revistas porno. Este, todos los, estos libros, eh, vaqueros, todo ello. Entonces, como que empezamos a hacer, eh, una, nuestro lado B, ¿no? No, nuestro lado, güey, porque ahí en los colegios de México, pues, era todo muy acá, güey, ¿no? Los lunes teníamos nuestra clase de catecismo y los miércoles, ¿no? Entonces, todo era muy... Bueno, acá entonces con, con estos, eh, los amigos Sam, los hermanos Sam, pues, teníamos como nuestro lado B y era lo que nos llamaba la atención, güey. Entonces, ya sí fue hasta que llegamos a la prepa y en la prepa me acuerdo un día me expulsaron porque ya traía el cabello largo y todo ello. Entonces, a mí me llevaban, me acuerdo que me dejaban papá en la prepa, güey, y, y, pues, yo ya no podía entrar a la prepa. Entonces, pues, ya cuando se iba, pues, agarraba y hacía tiempo, ¿no? O sea, que caminas lento, güey, ¿sabes? Y ya me iba a casa de, de mis cuates, güey. O sea, tus papás no sabían que te habían... No sabían que habían expulsado, güey. Entonces, este, pues, llegaba a casa de ellos, güey, y poníamos, eh, el Rock 101, güey, ¿no? En aquel entonces. Y, y entonces ya era cuando empiezas a escuchar, eh, pues, no solamente el rock, o sea, porque ya en ese momento, pues, ya escuchaba The Doors, güey, escuchaba los Rolling Stones, eh, pero empiezas a escuchar a The Clash, empiezas a escuchar, este, a los Sex Pistols, güey, y de repente empiezas a, a Public Image Limited, o, o toda esta corriente de bandas inglesas, güey, de los Stone Roses, los Happy Mondays. Entonces, ahí es donde digo, ay, güey, pues, esto es lo que más me late, ¿no? Entre el rock, o sea, pues, ya sabemos de los Talking Heads, ¿no? Eh, pero, pues, dentro del rock, y, y creo que me está gustando esta parte de corriente neopsicodélica. ¿Qué? Y es ahí donde se hace todo este gusto de, oye, pues, nos gusta la neopsicodelia, y a la par nos gustan las guitarras distorsionadas de los Pixies, de Sonic Youth, güey, eh, de Mood Honey, de repente de Nirvana, ¿no? Que parece. Entonces, es donde empezamos a mezclar estos géneros, y más adelantito no hace riesgo de contagio. Pero así es donde sale todo este gusto, y estas tendencias por los géneros musicales. Oye, y, y cuando, y cuando ya deciden juntarse, eh, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue como ese de, digo, ya, ya nos contaste que traían como los mismos afines musicales, pero en qué momento dices, güey, me voy a comprar un bajo, tú te compras una guitarra, tú eres el baterista, ¿cómo fue ese, ese momento? Bueno, esto era finales de los ochentas, eh, en esta parte de los ochentas, que es cuando viene Ross Tuar a México, ¿no? Ahora que escucho que vuelve, ¿no? Y Ross Tuar fue quien abrió todos los conciertos aquí en México, Masivos, ¿no? Los masivos, y que fue en el estadio Querétaro. Me acuerdo que ese no me dejaron ni mis papás, pero eso fueron, eh, los hermanos Sam, y, y, este, y, y en, pues nosotros empezamos a ir a los conciertos de rock mexicano. Me acuerdo, en ochenta y ocho fuimos ya a Rocotitlán, yo tenía dieciséis años. ¿A quién viste? Mi hermano tenía catorce, a Bon, Bon y los segundos de ese fue que empezamos a seguir. Y entonces íbamos ahí, y a pesar de que, a regañadientes, ¿no? Mamá decía, no, es que Rocotitlán, las drogas, el rock, ¿no? O sea, todo como lo relacionaban en aquellos entonces de los setentas, ochentas, decían, no, ¿cómo vas a ir allá, no? Están muy chicos. Entonces resulta que la mamá de Bon, este, trabajaba con mamá en la CEP, o sea, trabajaban juntas. Entonces ahí un día le dijo, Julieta, deja a tus hijos ir, yo voy, si quieres ve con ellos, pero déjalos ir, ¿no? O sea, está súper alivianado, todo eso que dicen no es cierto. Entonces ahí mi mamá, este, pues, nos dio la confianza de ir, güey, ¿no? De ir, y pues ya, no la vimos en Rocotitlán, no la vimos en Rockstock, ¿no? Este, y de ahí fue que dijimos, oye, pues, nosotros también queremos subirnos a un escenario, con todo lo que yo había vivido con mi tío, y pues ya estando viendo a las bandas en vivo, ¿no? A Bon, a Ninot, a Pedro y las Tortugas, la leyenda de Perseo, los amantes de Lola, y pues, oye, nosotros también queremos. Entonces dijimos, oye, pues, vamos a empezar a tocar algún instrumento. Entonces, en aquel entonces, todos queríamos tocar la batería, güey. Bueno, nosotros, el primer instrumento que nos compramos yo en la secundaria tenía una guitarra eléctrica, pero mi maestro no fue tan bueno, entonces como que me desesperó la guitarra eléctrica. Entonces, después teníamos una batería que nos trajo Santa Claus o Los Reyes, güey. Entonces, este, pues, todos tocando la batería, mi carnal tocó la batería, yo tocaba la batería, y llegaba Marcelo, güey, a nuestra casa y se ponía a tocar la batería. Entonces, los tres tocando la batería. Queríamos tocar los tres la batería. Entonces, echamos un volado democrático, y ya te fue el primer volado que perdí, porque yo siempre como que los volados y todo eso era muy bueno, ¿no? Tenía mucha suerte. Y entonces, perdí, y entonces, pues, él ganó, y entonces dijo, no, pues, yo la batería, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues, yo el bajo, cabrón, ¿no? O sea, como que dije, la guitarra no me había llamado, o sea, me llamaba la atención, pero como que no me había ido bien con el maestro que había tenido, y dije, pues, el bajo. Entonces, en la secundaria me metí a la rondalla a tocar el bajo, güey, y las primeras canciones que tocaba era la de toda la vida, me acuerdo que me tocaba tocar el tune. ¿La de Manuel? ¿Tun, tun, tun, sí, la de Manuel, ¿no? Ok. Y este, y Franco, creo que se llamaba el rubé que canta toda la vida, ¿no? Entonces, de ahí empecé yo a aprender a tocar el bajo, y mi hermano los teclados, entonces, pues, ya ahí fue que empezamos a hacer nuestros primeros ruidos, ¿no? Empezamos a hacer ruidos, nos juntábamos, echábamos nuestro ruido, y ya tocando Marcelo la batería, mi canal los teclados, yo el bajo. Y este, y de ahí fue como ya de repente un día ya estábamos grabando un demo para mandarlo a Rocotitlán, a la batería de las bandas dos. Ok. Y como riesgo de contagio. Oye, ¿y no había guitarra? No, no había guitarra. La guitarra la iba a tocar el hermano de, de Marcelo, pero él como era el mayor, él ya trabajaba, güey. Entonces, él nunca llegaba a los ensayos. Nosotros, nosotros como estudiamos secundaria, güey, prepa, pues, todavía andábamos en el desmadre, ¿no? Sí, sí. Este, pero él pues ya tenía que trabajar. Entonces, él, él decía, no, no, pues, yo le doy a la guitarra. Y él escribía las letras. Y la idea es que él, él iba a tocar la guitarra y cantar, ¿no? Y entonces, pues, no, nunca. Nunca llegó. Nunca llegó, güey, ¿no? O sea, fue curioso, nunca llegó. Cuando grabamos este demo, lo grabamos batería, bajo, teclados y voz, güey. No grabamos con guitarra, así lo mandamos a lo de. ¿Dónde grabaron el demo, güey? Porque obviamente en esos entonces, o sea, conseguir un estudio, me imagino que era un poco complejo. Ahorita ya cualquiera en su casa tiene el plugin de no sé qué y ya puede grabar todo, hasta un disco. Pero en ese entonces, ¿cómo, cómo dijeron, güey, vamos a grabar un demo, ¿en dónde? Fíjate que fue curioso, este Marcelo empezó a andar con una chica que era hermana del bajista de una banda que se llamaba Piezas Sueltas. Ok. Que después Piezas Sueltas se convirtió en Juan Escutia, después en músicos de Kenny Los Eléctricos, es más, de ahí salió Edgar, ¿no? Ah, mire. De ahí salió Edgar, este. Bajista también. Bajista, ajá, él ya entró como Juan Escutia, pero el que era del hermano que era novia fue antes. Entonces, ellos pues ya tocaban, ¿no? Ahí como Piezas Sueltas y ellos tenían un mini estudio, ellos vivían en Pedregal, eran así como los Fresitas, ¿no? Tenían un Tascam de cuatro canales, entonces a través de Marcelo lo pidió prestado y grabamos en el Tascam de cuatro canales y pimponeábamos, ¿no? Grababas primero la batería en tres canales, lo pasabas a uno, liberabas tus canales, ahora grababas el bajo, ibas pimponeando canales porque nada más tenías cuatro canales en tu tape. O sea, entre ustedes hicieron el demo. Sí, nosotros hicimos el demo y era nuestra primera experiencia, o sea, nunca habíamos tocado en vivo, nunca, y fue así que lo grabamos, ¿no? ¿Y te acuerdas qué rol hacerán? Sí, sí, la, o sea, una se llamaba Puleza Negra, que está en uno de los demos, en el Pesadilla Real, en el demo que salió en 1992 y que se llegó a tocar en Estéreo Joven, llegó a sonar ese demo, entonces traía Pesadilla Real, traía Tú como lo sabes, que esta canción ahorita estamos en una reversión por todos son los treinta años, y otros dos temas que, que ya nunca sucedió nada con ellos, ¿no? O sea, que fue como, el demo fue como para grabarlos y nunca sucedió, entrar al concurso, ¿no? Y ya después cuando, la primer día que nos paramos frente al escenario, si los temas fue, ya no oigo las palabras, que después se convirtió en una canción del disco del Domingo Familiar, que era La Masa Siniestra, después fue La Dama Maligna, que lo grabamos en los veinte años, hicimos una reversión de La Dama Maligna, tú como lo sabes, que esta versión que, que estamos rehaciendo, y la cuarta era Podrán, ¿no? Fueron nuestros cuatro primeros temas, esos temas aparecen en, en este demo de, que lo grabó Carlos Valdraven, que era el baterista de Minot, ¿no? Y también tocó con, con su Matunest. Guau, entonces, cuando llegan, llegan al concurso y, y quedan en algún lugar importante, eh, o nada más la pura experiencia. En el primer año, eh, fue como la experiencia de, pero fue muy curioso, porque nos fue muy bien, o sea, eh, nos fue muy bien, tanto musicalmente, como estéticamente, me acuerdo que, de, pues, teníamos, o sea, nos gustaban buenas bandas, cabrón, entonces, de repente, ves, el, la vestimenta, pues, eh, fuimos así medio vestidos, o sea, las Pandu Ballet, güey. Ok. Entonces, eh, traemos esta onda medio punky, inglesa, güey. Entonces, era un sonido diferente, la verdad, un sonido diferente, que llamó la atención, y de ahí, eh, tuvimos conciertos en Rocotitlán, casi mes con mes, o sea, que de julio a diciembre habríamos tocado cinco veces, ¿no? Y estás hablando de seis meses, entonces, que si tocamos mes con mes, eh, y de ahí se empezaron a abrir las puertas, pues, de ahí tocamos en, en el Hijo del Cuervo, después en el Lug, ¿no? Alcanzamos a tocar en la última carcaja de la Kumbancha, y, y ya después en el, en el concurso, en el tres, en el concurso tres, que fue en 1994, 93, ahí sí llegamos a la semifinal, en la semifinal estaba la Gusana Ciega. Ok. Estaban nosotros, estaba Camposanto, bueno, es el dos, en el dos, estaba en la final el clan, y ganó Insignia, en el tres, en las finales estaba Camposanto, estaba eh, la Gusana Ciega, nosotros, la Concepción de la Luna. Ah, la concha. Eh, que otra banda, por ahí, eh, bueno, no recuerdo algún nombre de otras, eh, y de ahí fue que ganó la Concepción de la Luna, ¿no? Pero, pues, eso ya, ya fue el haber estado ahí en las semifinales, ¿no? Parte de ello fue ya que se nos empezaron a abrir las puertas, y en 94 grabamos para el disco sin alternativa la tele subliminal, ¿no? La tele subliminal, gran, gran rola. Que estaba ahí, este, igual, eh, la Gusana Ciega, estaban los Goros de Rancho, estaban las bailarinas, que era, las bailarinas, concursaron con otro nombre de otro grupo, y estaban en la semifinal, pero no recuerdo. Eh, entonces, gente que ahorita está por ahí, están tocando en el medio, ¿no? Que siguen vigentes. Siguen vigentes con otras bandas, ¿no? Pero sí. Y después llega ya el momento de tener el primer disco, un domingo familiar. Sí, es curioso porque, pues, cuando grabamos este disco del 94, que se llama Sin Alternativa, para la gente de Rocotitlán, que era Enrique Roda Milan, los hermanos Roda Milan, eh, entonces, eh, nos dimos cuenta que no necesitabas de una disquera. Uh-huh. Eh, aunque en aquel entonces, para poder grabar, tenías que tener una disquera, si no, no había forma, ¿no? O sea, tus recursos no te alcanzaban porque era carísimo, ¿no? Uh-huh. Era muy costoso entrar a un estudio y, y estar muchas horas a una semana en sesiones de estudio, ¿no? Claro. Entonces, pero de repente, cuando vemos esta parte de, de el Sin Alternativa, decíamos, oye, pues tampoco es tan necesario una disquera. Entonces, fue que nosotros haya una banda, eh, que se llama, eh, era Grito, bueno, no me acuerdo el nombre, conocimos a alguien, y a este, al loco, a Juan Carlos Hernández. Entonces, nosotros como que le empezamos a decir, oye, pues vamos a grabar nuestro disco, escojamos cuatro bandas de ahí y grabemos otro, otro acoplado, ¿no? Pero grabamos cuatro rolas cada uno, cinco rolas cada uno. Entonces, él decía, ahora le va. Entonces, en, estaba Grito, estaba la banda de él, eh, que no recuerdo su nombre, otra banda, y nosotros, sabemos las cuatro bandas que íbamos a grabar, y entonces, de repente, todos empezaron a abrir, decimos, oye, güey, pues no, mejor vamos a grabar ya el disco de riesgo completo. Wow. Y dijo, ahora le va, ¿no? Entonces, dijo, no, pues, yo, él se estaba comprando sus Adats. Ajá. Y, entonces, nosotros lo que hicimos fue, eh, cooperarle para que comprara otra Adat, ¿no? Tuviéramos, este, por lo menos dos Adats, al final del día terminó con tres Adats. Wow. ¿No? Y grabábamos en su oficina, güey, en horas nocturnas, ¿no? Entonces, de repente, él dejaba trabajar y su oficina era de su tío, le pedía permiso, ahí en, en la del valle, y llegamos nosotros a hora de madrugada y a grabar, güey, el disco, ¿no? Y, este, y fue así que grabamos nuestro primer disco, eh, no teníamos un guitarrista como tal, eh, y, entonces, de repente, invitamos a grabar a, a Alex de los Exquisitos, de repente, grabaron algunos de los guitarristas que habían estado con nosotros, y, y, fue que ya teníamos el domingo familiar, y fue muy curioso, porque fue un disco que no tenía ningún sello de alguna disquera, y cuando salió, pues, yo la llevé a Rock 101, y la sorpresa fue que a los dos días estaba sonando, me muero por saber cómo decirte quiero en Rock 101, y empezó en alta rotación, ¿no? Y sin tener un sello de alguna disquera, entonces, fue así lo sorpresivo, nosotros para distribuirlo íbamos al Chopo, lo intercambiamos por algún otro disco. De mano en mano. Lo, lo dejábamos en consignación, este, o alguien no lo compraba, que ya de repente había escuchado, oye, pues yo te lo compro, entonces, así lo distribuíamos, ¿no? Y en nuestros conciertos, y fue así como, pues, abrieron las puertas en 1995 de, con el disco Un Domingo Familiar. De lo cual se desprenden varias rolitas chidas. O sea, el primer sencillo, que dice que estaba rolando en Rock 101, es una canción, no sé la han escuchado, en donde tu hermano sacaba la garganta, güey. Sí, sí. Es una canción que es como surf, o sea, como, como que los cánticos son como muy surfers, psicodélicos. Psicodélicos. Y, pues, al fin y al cabo, pues, dice mucho, pero no dice nada. Ajá. Y solamente hay como dos partes en donde tú intervienes como, con unas palabras, ¿no? Sí, mentirosa y asquerosa. Es que fue curioso, porque nosotros, toda esta parte, el de haber estudiado en los colegios maristas y todo, pues, te hablan de la familia, ¿no? Como que te quieren enseñar estereotipos. Ajá. El buen camino, según ellos. El buen camino, ¿no? Entonces, nosotros, pues, estamos hasta la madre de todo eso. Y, y en aquel entonces también era muy diferente, las relaciones eran muy diferentes a como son ahora, ¿no? Eh, a lo mejor para llegar a, a lo que le llaman a primera base, segunda, tercera base, pues, tenías que ser novio formal a una chica, ¿no? Eh, o sea, no había esa apertura, eh, esa comunicación, eh, como lo existe hoy en día. Entonces, eh, de repente nosotros decíamos, oye, pues, el amor no tiene que ser un te quiero, un te amo, como siempre, ¿no? Decíamos, pues, tú puedes expresar tu, tu amor por alguien, lo puedes expresar diferente. Entonces, fue que salió esto de, me amor por saber cómo decirte quiero y es puro grito, ¿no? Y decíamos, bueno, pues esto, esto también es amor, esto también es cariño, ¿no? Claro, claro. Y este, y sí, fue muy curioso porque, eh, pues, se les hacía curioso el tema, ¿no? Que dices, me amor por saber cómo decirte quiero, y pues, como dices, pareciera que no hiciera nada, pero a la vez también era, decía algo, ¿no? Sí, fue curioso todo, todo este tema, pero bueno, nos abrió las puertas de todo, ¿no? Nos abrió. Y este disco que estamos hablando, que es Domingo Familiar, ahorita va a aparecer aquí, es un, es una portada increíblemente bonita, o sea, era, era llegar a la tienda de discos en, por lo menos, de mi lado, Pericuapa o Mixup ahí en, en Galerías Cuapa, y verlo físicamente era súper bonito verlo porque son unas ranitas, eh, tocando como en un, no, ya están como en un concierto, porque están en el escenario. Sí, en el escenario. Y, y, y me cuentas que entre el Bataco y tú, entre Cubo y tú, eh, diseñaron esa, esa portada. Sí, fíjate que, o sea, la platicamos, y él, no sé, en un viaje a Acapulco, ¿no? Y todas estas conchitas de ranitas, todo, ¿no? Las compró, y me dijo, mira, güey, lo compré, y le dice, pues vamos a hacer la portada con esto. Entonces, él agarró y armó el escenario, muy artesanalmente, muy manualmente, hizo sus bocinitas con plastilina, ¿no? Y, y pues ya, a dibujo se le daba lo de dibujar, entonces, pues, ilustró el escenario, ¿no? Le puso riesgo de contagio, y entonces ya tomamos la foto. Entonces, fue muy curioso, porque aparte, nosotros no sabíamos mucho, eh, cómo era la parte de la imprenta, y también la imprenta salía cara, o el diseño salía caro. Entonces, eh, porque las fotos no es como ahora, que las hacemos con tu celular, ¿no? Tienes que tomar tu foto, y llevarla a revelar, ¿no? Y todo el pedo. Sí, es un proceso ahí, era un proceso. Y, y, y era costoso. Entonces, bueno, ya pusimos ahí a alguien que tomara las fotos, su tío, un tío de él, que era, le sabía tomar, era fotógrafo, sabía tomar las fotografías, con algo de iluminación y todo ello. Pero cuando hicimos el librito, me acuerdo que compramos una pinche cartulina gigante, tenemos una cartulina gigante, y era como a escala, güey. Pero, pues, porque, eh, pues, nosotros era, nosotros teníamos las fotos, nuestras fotos que queríamos poner, entonces, teníamos que ocupar esa escala del tamaño de la foto, ¿no? Entonces, poníamos la foto regular, en, de un lado, entonces, hicimos todo nuestro collage de fotos, entonces, ya después llegamos a la imprenda con todo esto, oiga, pues, eh, redúzcalo, ¿no? Entonces, la imprenda tenía que reducirlo, ¿no? Con nuestros textos y todo ello, para que quedara al tamaño del librito, ¿no? Tal cual artesanal. Sí, sí, entonces, me acuerdo una pinche cartulina, sí, güey, pues, con todas las fotos, ¿no? Con todas las fotos que, que venían en ese, quien tenga la versión original, pues, ese collage de fotos en, en uno de los dados. Es que es un collage de fotos, claro, y de ahí, se desprende, para mí, una de las rolas más chidas del, del riesgo, que es el Fus, que, que es un cover. Es un. Bueno, es que pasó esto, en, en el disco de 95, vienen canciones como La Tele Subliminal, Me Amo Por Sabre Cómo Decir Te Quiero, Notízame, La Frontera, Martínez, Paimá. Martínez es una gran rola, güey. Está chingada. Es, 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 es como de, es como un policía, ¿no? Sí, se habla de, de, pues, cuando te apañaban, que te agandallaban, ¿no? Te agandallaban, sí, güey. Es que antes la policía, quien no sepa, era culera. O sea, pero sí lo es, antes. Antes no había gobernabilidad en ese pedo. Entonces, pues, te apañaban, güey, ¿no? Y más te veían acá. Greñudo. Greñudo, decían, este mugroso, güey. Y luego, luego te agarraban, güey, ¿no? Entonces, eh, habla un poco de esa parte de que, pues, te agandallaban, ¿no? Y, entonces, bueno, sale ese disco, después sale el 97, y en la reversión de 98, es que grabamos el FUS. Ah, viene el FUS. Ah. Cuando, la reversión que ya saca, eh, Opción Sónica, eh, trae algunos temas adicionales, que son dos temas de, de un demo, del demo que era Suciedad Mental, que es la de Tú me das asco, y la de... Que es en vivo esa, ¿no? Eh, no, por mientras, está por mientras en vivo. Ah. Ah. Tú me das asco, y, y creo, hay otra versión, eh, este, igual de demo, y sacamos el, el cover de... La tumba. Ándale, la tumba era la otra, exacta, fíjate. Y, y sacamos el cover de Los Psicóticos, del FUS. Nosotros, en nuestra idea siempre fue en los discos, más que un cover, hacer un tributo, un homenaje a alguna de las bandas que significara algo para nosotros. En el primer disco, en el Domingo Familiar, lo hicimos a siniestro total, con Bailar Sobre Tu Tumba. Y esto fue porque, igual, cuando empezamos a escuchar esta, eh, pues, toda esta música en los ochentas. Era banda española, ¿no? Ajá. Había, de repente, una estación que se llamaba Rocolé, que era en WFM, había otra que se llamaba El Chiringuito, pero, pues, te tocaban a Nacha Pop, güey, te tocaban a Mecano. Presón. Te tocaban a Ole Ole, a, este, a los hombres G, ¿no? Era, pues, muy pop, güey. O sea, sí era rock, pero ahora muy comercial. Ajá. Ajá. Entonces, de repente, un día estaba escuchando alguna de las estaciones, y ponen esta de Bailar Sobre Tu Tumba, güey. Y dije, o sea, para el momento que, o sea, la empiezo a escuchar, o sea, yo me quedé, en lo que estaba haciendo, se me paré y dije, ay, güey. Y de repente dije, güey, esto es lo que quiero tocar, ¿no? O sea, yo dije, hacia este rock es hacia donde quiero tocar. Entonces, pues, ya investigamos, supimos que era siniestro total, ¿no? Pues, se era una de las favoritas. Entonces, en este disco de mil novecientos docenta y cinco decidimos hacerle más que el cover, como un homenaje, ¿no? Un tributo a esta banda. Ya después, en el Demasiado Peluche. Ajá. Se lo hicimos a Bon y los Enemigos del Silencio. ¿Cómo que rola es? Monitos. ¿Monitos es de, es de Bon? Sí. Ah, mira. Entonces, toda esta parte de, si ustedes buscan un video de Bon y los Enemigos del Silencio en Rock Stock, ajá. Me van a ver al, al Gordo, a Marcelo, a mí, y nuestros cuates hasta adelante, güey, bailando, ¿no? Porque, pues, éramos muy seguidores de ellos. Ok. Y, y fue lo que nos llevó a dar ese paso de ya subirnos a los escenarios, de agarrar los instrumentos en forma. O sea, por Bon. Por Bon. Por Bon. Qué cabrón. Por los Enemigos. Entonces, este, ahí en el segundo disco hacemos ese homenaje, ¿no? Más que un cover ese homenaje a Bon y los Enemigos del Silencio. Entonces, cuando viene esta reedición, dijimos, oye, aquí le vamos a hacer ahora el tributo. Entonces, decidimos a los psicóticos, porque hubo un momento en el que ya después de 1992, 93, todavía uno tenía que buscar lugares para tocar. Claro. Allá, tanto en satélite como en el sur. Entonces, no existían esos foros. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos juntamos con los psicóticos, nos juntamos con Camposanto y agarramos una pizzería y de repente se eran la pizzería y todos a levantar las mesas y armábamos nuestro espacio para tocar. O era un deshuesadero de coches, un taller mecánico. Entonces, cerraba a como abordábamos el taller y poníamos el escenario, ¿no? Entonces, así era como hacíamos nuestros shows, ¿no? Y era junto con los psicóticos, era junto con Camposanto, de repente con los vuelos de rancho. Entonces, y Carlos, Carlos que tocaba el bajo en los psicóticos, tocó en su momento la guitarra con nosotros, con riesgo de contagio, en 1992. Entonces, era como un homenaje a esta banda que, pues, habíamos abierto igual puertas, habíamos abierto espacios, ¿no? Y de repente allá no estaba, ¿no? O no estaba en el lugar donde debería estar, que es lo que creemos. Hay un disco que sacamos igual de puros tributos que, de bandas que creemos que no llegaron al lugar donde debieron de haber estado, que es el de Amor Marrano volumen 1. Entonces, fue que decidimos hacer esta de los psicóticos, la del FUS, en el disco de 1998. Y gran versión. Sí, sí, pues, fíjate, y bueno, y de dónde nace, porque un día tocamos en Rockstock, nos quedamos sin guitarrista unos días antes, güey. Entonces, de repente dijimos, chingo, ¿y qué hacemos? Y le hablamos al guitarrista de psicodencia, o sea, con aquella banda. Entonces, pues, sacó algunas rolas de nosotros, pero pues estaba como muy limitado nuestro set list, ¿no? Porque, pues, no le había dado tiempo a sacar todas, eran dos, tres días. Entonces, de repente platicando, ¿no? Pues, vamos a echarnos alguna rola que nos sepamos juntos, ¿no? Entonces, de repente salió, no, vamos a tocar la del FUS de los psicóticos. Dice, ah, pues, a huevo, ¿no? O sea, yo me la sé. Entonces, esa fue la primera vez que tocamos el FUS, fue una vez en Rockstock, que nos habíamos quedado en guitarrista, güey. Y entonces llegó él, y entre nuestro, para armar nuestro set list, completamos con esa rola. Entonces, también por eso, en, en, cuando grabamos el disco de 98, la reversión, decidimos también ya meter esa la de, la del FUS. Es una gran versión, el FUS es un rolón, poderosa, desmadrosa, para, para, o sea, yo me acuerdo que cuando vi a riesgo de contagio en vivo y, 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 y los vi tocando el FUS, dije, madres, cabrón, ¿qué es esto, güey? O sea, la banda enloquecía, cabrón, güey, cabrón. Oye, y luego, bueno, entonces, tal demasiado peluche, se empiezan como a girar mucho en, 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 en la ciudad y en el estado, y empiezan a sonar ya como en órbita, cabrón, güey, en ese entonces. O sea, de Estereo Joven se va a órbita. Sí. Y ya en órbita los empiezan a, a programar, pues, muy continuo. Sí, fue muy curioso porque, eh, este disco del dominio familiar sonaba en Rock 101, sonaba en algunos programas de, de ya órbita, pero sonaba con Camilo Lara, que era el señor X, y este, eh, Chuck Pereda, no tenían su programa, eh, a las diez de la noche, entonces ellos nos tocaban mucho. Eh, todavía en órbita no entrábamos como a programación. Entonces sale el, el demasiado peluche, y el primer día que se estrena una rola es con Martín Hernández en WFM. Ok. Se estrena la de Un Nuevo Juguete. Que hablaba así, güey, Martín Hernández en la voz, ¿no? Pero curioso porque ese día estaban el, las bocinas de WFM afuera del, del Metropolitan. Había un concierto, no recuerdo qué concierto había, pero estaba, este, las bocinas de WFM, o sea, había una tarima y estaba así todo como el escenario WFM. Entonces estaba transmitiendo Martín Hernández y estaba en vivo, ¿no? Y, y, y estaba sonando ahí. Entonces de repente el güey estrena la canción de Un Nuevo Juguete, pero en ese momento la puso seis veces seguidas, o sea, la ponía la regresaba, decía, güey, esto está increíble, y, y volvía a poner y la entrada, decía, no mames, güey, esta la entrada me recuerda a, al baile de la pájara Peggy en la carabina de Ambrosio, güey, no mames, qué chingón. Y la volvía a poner, güey, la puso seis veces seguiditas, güey, en horario estelar, y digo, y aparte estaban las bocinas afuera de ese concierto, que creo que lo cubría órbita. Ok. El lunes ya estaban sonando en órbita todo lo que daba, ¿no? O sea, el lunes, después de este estallido ahí con Martín Hernández comenzamos a sonar, y, y de repente en órbita, pues, nos apoderamos de órbita, o sea, de órbita sonaron seis sencillos de nosotros, cuatro fueron número uno, había un día que fue radio riesgo, no sé por qué dijeron, oye, pues, oye, radio riesgo, güey, todo pinchería de riesgo de contagio, ¿no? Y en todos los eventos nos invitaban, ¿no? En los rochavitos. En los rochavitos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, o sus eventos navideños, entonces, la verdad, salió mucha sinergia ahí con Alfredo Martel y su equipo, con Gerardo Vázquez, con Jorge Ruggerio, este, con Olivia Luna, que Olivia la habíamos conocido en óxido, que había trabajado en óxido. En el AM. Ajá, y, y después, eh, a esta Lucila, que la habíamos conocido en Rock 101, y estaba ahí, entonces, bueno, se generó una gran sinergia en órbita, y, pues, éramos como casa de, banda de casa, ¿no? Y, pues, vamos a cada rato, y. Sí, yo escuchaba mucho en órbita, y este disco, eh, Demasiado Peluche, se, 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 se pusieron como el estandarte también de, de samplers, güey. Casi todas las rolas van con un sampler que todo mundo conocemos, por ejemplo, la que dices que, que Martín Hernández estrenó y enloqueció, es, es un sampler de, de Tommy Daly, de, empieza con Tommy Daly, de. De los Simpsons. De los Simpsons, y este, y, y, es una rola también igual poderosa, en donde, de esa rola brincas a otra, en donde también está el santo, por ejemplo, que es una, que es una rolota, pero te vamos a llegar al santo. Hay una parte de órbita que yo quiero decir, ahorita acuerdas tú, güey, a ver, Chubisito Rico. Algo, dijeron un comentario una vez, güey, no sé si te acuerdas, güey, en contra de la cuca, güey. ¿Te acuerdas? Sí. Habían tenido como un pedo, me acuerdo, yo, yo lo escuché en vivo, güey, y dije, porque no estaba uno acostumbrado como que se tiraban como calabaza entre bandas. Sí, güey. Y tuvieron como un pedo, güey, ustedes como contra la cuca, güey, igual, obviamente no contra los integrantes. No, no, no. Como con, o sea, hubo, hay algo en un concierto, ¿no? Sí, fue el cubo, fíjate, fue el pinche cubo, y nos dejó, nos dejó ese pedo ahí atorado, güey. A ver cómo fue, güey. Fue un día que tocamos en Rocotitlán, güey, y este, y se iba a ocupar un backline común, ¿no? O sea, ustedes iban a usar un backline. Un mismo backline que iba a ocupar el mismo backline, ¿no? Entonces, de repente, acaba de probar la cuca, y dicen, no, güey, no pueden ocupar la batería, güey. Entonces, pues, ¿cómo, no? Ya vemos que don algo, ¿no? No, si no la batería y pongan su batería ahí, ¿no? Entonces, Rocotitlán, pues, tampoco era tan grande, ¿no? Entonces, bueno, pues, el baterista, este cubo, güey, pues, emputó, ya le dijimos, güey, pues, ya ve por la pinche bataca, no hay pedo, güey, ¿no? No estás tan lejos. Ya fue por la bataca y todo. Entonces, pinche cubo, ese día en vivo, güey, no, no, se desató, güey, ¿no? Y empezó a echar madres, güey. Este, después, güey, en. Pero, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? No, no recuerdo qué dijo, pero sí había dicho que eran unos culeros, güey, ¿no? Que, este, ya se retiraran, algo siempre dijo, güey. Que eran unos viejos, que eran unos viejos, que ya. Unos culeros. Unos culeros, sí, sí, sí. Entonces, muy curiosamente, güey, en 98, vamos a, a nuestra primera fecha a Estados Unidos, vamos con la cuca, güey. Eh, entonces, hacemos Los Ángeles y después de ahí volamos a Chicago, nada más ellos y nosotros, en Los Ángeles éramos cinco, seis bandas. Y en Chicago, güey, nada más hacemos nosotros y ellos, güey. Y este, y ya por los rumores, sabía que este José Force, güey, me la quería armar de a pedo a mí, güey, ¿no? Había ahí. Entonces, eh, curiosamente, ese día de Chicago, güey, pues ya como que nos acercamos y se limaron las perezas, ¿no? En lugar de que hubiera un, un desmadre, ¿eh? Un sacondón de ahí duro. Un sacondón de ahí duro. Ajá, fue como, güey, hacemos las paces, güey. Este, y, y todo se alivianó, ¿no? Todo, todo, todo agarró su cauce, ¿no? O sea, el José Force sí lo agarró personal, entonces. Sí, lo regaló personal, güey, y ya por ahí ya me habían llegado, no, pinche José Force, que te va a putear. Y dice, bueno, ni pedo, güey, ¿no? Dije, por andar de los pinches secones, güey. Y este, y entonces, este, a la hora de la hora, güey, digo, pues ya, estando allá, platicamos, nos dimos un abrazo y chingón. Además, José Force, lo más seguro es que graba para el disco de, de aniversario de nosotros, güey. ¿Sabes qué rola? Sí, sí, este, la de por mientras, por mientras, ¿no? Ok, ok. Entonces, eh, pues son así de los temas. Fíjate que yo también un día para andar de así con, güey. A ver, a ver. Un día me preguntan en órbita, me dicen, no, pues, ¿qué canción no te gusta, güey? Así, ¿no? Al chile, oye, ¿qué canción no te gusta? Pues yo dije, pues, la neta no me gusta esa de que los dos pies izquierdos y, y era de esta banda de los lagartos, güey. Ah, la de yo no sé bailar, de los lagartos. Pues yo le que a mí me preguntan, dije, güey, pues, delante, no me gusta, güey, ¿no? Pues yo fue lo único que dije. Pues ya después tuvimos un, eh, una gira en, de órbita, güey, en universidades y prepas con los lagartos y me acuerdo que en la última fecha se acerca Luis y dice, no, güey, eres un culero, güey, dijiste que mi rola está culera. Le digo, no, no, momento, güey. Yo dije que no me gusta tu rola, güey. Yo, güey, respeto tu trabajo que haces y todo eso, pero una cosa es que no me gusta tu rola. Claro. ¿No? Nunca dije que estaba mal culera, nada. Dije, eso es otra cosa, güey. Eso fue lo que dije. Ah, bueno, la chingada. Pero después Luis, güey, quedó en Universal, Estados Unidos. Nosotros empezamos a hablar con, con Universal, Estados Unidos, sacamos un disco compilatorio de los dos discos y ese güey nos puso un alto y no salió. No. No. Entonces, después se desquitó. No, mami. ¿Ya nunca hablaron de esa parte? No, ya nunca. O sea, se había hablado en después de esta, en la fecha Fresno, después de que acabó Fresno, ¿no? ¿No? Pero ya después esa negociación el güey la paró. O sea, es mi balón y no te lo presto, me lo llevo ya. Me lo llevo ya, güey. Entonces, bueno, parte de las historias, pero eso se saca uno por andar de hocicón, ¿no? Claro. O sea, a uno le preguntaron honestamente, digo, pues, yo así abiertamente, pues, no me gusta, pero debía haberme quedado callado yo. No, te lo que ya ves, yo dije, pinche Eugenio, debería haberse quedado callado, güey, el cubo, ¿no? Y ya, entonces, este, ya después, también hace poquito alguien me dijo, no, es que ustedes tienen una fama de que se madreaban a las bandas, porque no nos madreamos a una banda, no sé. Sí. Sí. Allá en, en, rumbo a Xochimil con la carreta, güey. O sea, literal, madraso. Sí, 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 andan a un concierto, un concierto, una pinche banda que andaban mamando, güey. Le retaba a su madre, güey. Y este Isma de los Daniels dice que ahí estaba, güey. Entonces, de repente le dije, oye, Isma, ¿estabas tú viendo o eras de la otra banda, güey, no? Deja, a lo mejor por eso le caigo mal al pinche Isma, güey, ¿no? No, no, pero de repente me quedó así como, ¿no? Dije, pues porque se acordaba muy bien de la madriza, güey, ¿no? Esas cosas que ya uno ni se acuerda, güey, ¿no? Y este dice Isma, no, no, yo estaba en la otra banda que, ah, bueno. Guau. Entonces, este, sí, sí, así mencionamos que a ustedes los, de pederos, güey, ¿no? Que éramos como muy pederos, güey. Pero pues no, pues no, no, pederos. Qué cagado, cabrón. Oye, ¿qué banda era? Ya ni existe, lo más seguro. No, lo más, no. Ah, los ping pong, seguro. Me acuerdo que, no, 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 ni siquiera, este, ellos sirvan conocidos, ¿no? Los, los ping pong. O sea. Era una chica la que cantaba, ¿no? Ah, la Mayumi. Ajá. Este, no, 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 pinche, ¿quién sabe qué pinche banda? Los Marilyn suicida. Monstruos en el clóset, alguna mamada. Oye, bueno, retomemos entonces el Demasiado Peluche, esta, 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 esta portada también la hicieron ustedes, cabrón. Sí, fíjate que fue, o sea, todo conceptual, ¿no? Como te decía, el domingo familiar, porque nosotros teníamos nuestros domingos familiares, Demasiado Peluche, así como el significado de, este, le echas mucho salsa a tus tacos, ¿no? O sea, te quieres parar el cuello, güey, ¿no? Entonces, eso significaba el Demasiado Peluche, ¿no? Así como que el, la, hay gente que se quiere parar mucho el cuello, ¿no? Entonces, fue que ya armamos, dijimos, bueno, pongamos un Peluche Rosa. Oye, pero el nombre iba dedicado a alguien en especial, ¿o? Pues, a la mejor ahorita todo esto que dices, ¿no? Todas estas cosas que nos habíamos enfrentado. Ok, ok, ok. Que había gente que ya se paraba en un escenario y se sentía. Sí, sí, sí. ¿No? Y, y nosotros lo que nos nos cuenta es que, así como vimos bandas y, y que se subían, nosotros podíamos hacerlo y nosotros estando arriba, hay gente que nos sigue y esa gente que nos sigue, pues, más tarde se iba a poder subir a un escenario, ¿no? Claro. O sea, no es de que tienes que tener, ah, tienes que ser de los de acá, güey, para subirte a un escenario, ¿no? Güey, todo mundo se puede subir a un escenario queriéndolo, ¿no? Pero, pues, había gente, ah, güey, yo toco, ¿no? Entonces, era ese pedo de, de, de poses, ¿no? De peluciar a la banda. Ajá, que, que en los ochentas, noventas, había un chingo de poser, ¿no? Claro. O sea, como, hay pinches posers, ¿no? Entonces, de ahí salió lo del Demasiado Peluche. Este, y me acuerdo después del otro disco que no salió, que se llamaba Mis Nuevos Amigos, era por todo este, después del éxito del Demasiado Peluche, güey, puta, teníamos amigos por todos lados, güey, ¿no? Claro, claro. Te lo juro, por todos lados, llegamos a un pinche antes, no mames, güey, fallo, bienvenido con Kimmy, no, pues, con todos, todas bolas de, no, pásenle, güey, ¿no? Puta, güey. Entonces, yo decía, güey, y, y fue, pues, Mis Nuevos Amigos, güey, ¿no? Y así se llamaba el tercer disco, Mis Nuevos Amigos, de que nunca salió. Y era siempre como un pedo conceptual de lo que estábamos viviendo, ¿no? Lo que está viviendo, claro. Lo que está viviendo la banda. Oye, y el perrito que era tuyo, el Demasiado Peluche. Sí, ese era un George Shire. Ajá, ¿cómo se llamaba? Eh, Gullit se llamaba. Gullit. Ajá. Y en este, y en este disco está el, el santo, el santo padrecito, el My Name is Hugo, puta, güey, es una joya de canción, que hay una, hay una parte que dice como, como Jackson su peinado de líder nato. Con Gullit en solfato. Ajá. Güey, es una gran rola, cabrón. Sí. O sea, pero porque te gustaba Hugo Sánchez o o por qué fue. Fíjate que, o sea, Pumas, ¿no? Ok. Fuimos Pumas, eh, me tocó jugar en los Pumas de chiquito, eh, fútbol, y a pesar de que mi vida se fue por el americano y también la de mi hermano, pero nos gustaban los Pumas y los seguimos mucho. Pero creo que lo más importante fue ver Hugo Sánchez triunfar en el extranjero. Ok. Como mexicano. Ajá. Y, y que de repente él pusiera el nombre de México a la vista del mundo, ¿no? En el mapa, güey. Y lo que sucedía es que nosotros los mexicanos en lugar de aplaudirle, echarle porras, éramos envidiosos. Sí. Entonces, eh, algo, algunas de las frases de Hugo Sánchez que decía, no, aquí en México es este, eh, lo de los cangrejos, ¿no? La cubeta, güey, que va, quiere salir un cangrejo y que le jala la pata para que no salga, ¿no? Entonces nosotros coincidimos en lo mismo, decíamos, oye, en lugar de que como mexicanos nos echemos porras, nos ponemos el pie, vemos, eh, decimos que lo hizo, eh, a la mala manera, güey, o que, y tuvo que dar algo para poder lograr el éxito, ¿no? Claro. Entonces, así en México éramos envidiosos. Yo creo que todavía seguimos siendo algo envidiosos. Sí. Pero en aquel entonces eran muy envidiosos en lugar de aplaudir y decir, güey, ya sale uno, ahora va que salga el que sigue, güey, ¿no? Entonces creo que eso es lo que refleja la letra de Hugo. O sea, un homenaje, tributo a Hugo Sánchez, así como el primer mexicano que hizo, oye, México existe, güey, y somos chingones, no solamente somos los, este, los del sombrero. Claro. Claro. Eh, de charro, güey, y que comemos nachos, ¿no, güey? Este, y, y de ahí que se habla un poco de que lo critica, ¿no? Dice, por abrir la boca su derecho le quitaron, ¿no? De la selección nunca más le llamaron, censurado, porque el güey decía, o sea, no tenía pelos en la boca, decía, esto está mañado, güey, la gente que estás llamando a la selección está mañada, son favoritismos, güey, para triunfar o para sobresalir tenemos que hacer esto. Entonces, al güey lo, lo, pues, lo censuraban, ¿no? Y, y cuando en Estados Unidos, en el Mundial de Estados Unidos, que a lo mejor necesitábamos de él, ¿no? Que, que todavía estaba en su momento, güey, y decidieron sentarlo, pues, porque hablaba mucho. Claro. Porque se quejaba, porque hacía notar. Entonces, de eso habla esa canción. Y alguna vez, nunca se la pudieron enseñar. Sí, sí, es cierto que en su momento, este, la conoció, su representante, el Sáenz, platicamos con él en la presentación del, del Demasiado Peluche, la intención es que llegara a él, pero no estaba en México. Ok. Y sí, sí, este, sí hubo, sí hubo ese contacto. Qué chingo. Con él. Y, 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 y no, y riesgo de contagio no nada más eran guitarras. Hay una canción que a mí me encanta de, de Demasiado Peluche, que no tiene nada que ver con guitarras. Es la de, la de, que es Moon and the Moon. Ah, ok. El Hombre del Espacio. El Hombre. Qué rolota, cabrón. Qué rolota. Esa rola, qué pedo, güey. Y fíjate que es curioso porque, o sea, ya desde el disco del 95, nosotros empezamos a usar samplers, usamos, usamos al DJ, pero el DJ era sampleado. Ok. En el disco del Demasiado Peluche, el DJ era en vivo. O sea, trajimos un DJ. Me acuerdo que yo, previo a ese disco, empecé a hacer como un estudio de ver qué DJs habían en México. Ok. Entonces, este, llegué a la escuela esta, eh, DJ School. DJ School, ajá. Me metí ahí y entonces, pues, ya yo empecé a tomar clases de DJ. O sea, ya nosotros desde la secundaria, y pero para que, fíjate, esta pregunta habías hecho, ¿qué hicimos para comprar los instrumentos? Nosotros vendíamos nuestros monitos de Star Wars y de ahí compraron nuestras bocinas, de ahí nos fuimos a, teníamos nuestro, este, nuestro sonido que poníamos en fiestas, ¿no? Mezclamos para fiestas, rock y todo esto. Y de ahí empezaba a salir lana y para tener equipo para, eh, pues, para riesgo de contagio, ¿no? Entonces, este, pues, yo fui y dije, no, pues, voy a aprender, ¿no? Entonces, ya estando ahí, conocí a Miguel Ángel, a DJ Boy, y dije, wey, no mames, este wey, o sea, de nada sirve que yo aprenda, wey. Este wey tiene que estar con nosotros. Él había sido el mejor DJ mexicano en 1995 y 96. Entonces, yo les, yo me acuerdo que un día regresé y les conté, oigan, wey, no mames, acabo de conocer a un wey que está cabrón rayando, wey. Tenemos que traérnoslo para el disco. Y me dice, oye, wey, ¿no? Este, yo había ido a estudiar, pues, para echarme esos escraches en vivo. Y, y pues, no, entonces ya de repente estaba con nosotros, era parte de nosotros. Entonces, eh, de repente, un día dijimos, oye, wey, pues, a ver, échate un loop, ¿no? Y está, está del hombro del espacio, está la mecánica de amar que él hizo esos loops. Y, y era como una parte de, a lo mejor no hay una guitarra distorsionada, pero traemos todo este pedo de este viaje, ¿no? Que queremos transmitir de este viaje de que, eh, puta, wey, o sea, no estás limitado, ¿a dónde vas, wey? O sea, tienes todo el pinche espacio para ti, para debrayar, para explayarte, para conquistar, ¿no? Entonces, de eso trata un poco el hombre del espacio. Y, y, y fíjate que fue curioso porque también sonaba mucho. En, en Cuernavaca fue sencillo en una de las estaciones de radio. Ah, sí. Y, y sonaba, sonaba un chingo. Y, y era una canción que cantaba cubo, ¿no? Que la cantaba en inglés. De repente, el wey era, tenía sentencia italiana, se echaba también, ahí parlaba el italiano, ¿no? Este, y, 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 y el, el guitarrista echaba coros, ¿no? Entonces, era una canción que yo no intervenía más que en la producción, ¿no? De que, a ver, vamos, hagamos este loop y todo ello, ¿no? Pero, ya en esta, en esta, en esta, no hubo riesgo de contagio en el, en el demasiado peluche, ya estaba la chica también tocando, ¿no? Una guitarra. Ah, despuesito de que grabamos entró ella. Ok. Alejandra. Alejandra. Entró, sí, despuesito, en 1998 fue que ahí agarró con nosotros. Siempre habíamos tenido la idea de tener a una chica con nosotros, pues, porque nos gustaban los Talking Heads, nos gustaban los B-52s, nos gustaba Sonic Youth, nos gustaban los Pixies. Entonces, tener una alternativa en cuestión de voces, ¿no? En cuestión de, y esa energía que transmitía tener una chica en escenarios. Pero aquí en México era muy difícil, aquí en México no había, no había chicas que tocaron la guitarra. Claro. Me acuerdo que llegamos un día a la Martel y, y teníamos dos opciones. Una era Alejandra y la otra era esta Gabriela, la de, pues, la famosa que ahora toca con Rodrigo y Gabriela. Ok. Ah, mira. Entonces, pues, yo de repente de entrada, a mí me gustaba que ella, ella hubiera tocado con nosotros. Uh-huh. Pero en aquel entonces ella tocaba en una banda de metal con su novio, no recuerdo, era algo de ácido, el nombre de su, de su banda, Sueño Ácido, que era, no, no recuerdo. Bueno. Y entonces, este, yo le dije, oye, pues, estaría increíble que te jalas con nosotros. Me decía, no, es que estoy tocando y toco con mi novio y bla, bla, bla. Entonces, pues, no, entonces, nuestra otra opción fue Alejandra, entonces fue que nos jalamos a Alejandra, ¿no? Y qué curioso que, pues, ahora ella, pues, no, la rompió, no, no con su, la banda de su novio, pero en otra onda, ¿no? En otra onda, a nivel internacional. Pero eran las dos chicas que existían en aquel entonces, en 1997, en, en la escena, en la Ciudad de México, que tocara la guitarra, cabrón, ¿no? O sea, no había más, güey, ¿no? O sea, no, Alejandra entró con nosotros a sus 16 años, era menor de edad. Mucha vida, sí. Entonces, me acuerdo cuando me junté con su mamá para decirle todo ello, entonces, este, fue su mamá, oye, pues, te la encargo, ¿no? Bla, 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 o sea, es tu responsabilidad y todo ello. Y, y fue ahí que fue creciendo con nosotros, ¿no? Es más, íbamos a tocar a Estados Unidos y ella no podía entrar a los lugares. O sea, se quedaba en la camioneta y hasta que ya era momento de tocar, la acaban de entrar, acabamos de tocar y la sacaban, ¿no? ¡Qué cabrón, güey! Entonces, este, sí, entonces, pero era lo que había, ¿no? Curiosamente, ya después fue que empezaron a salir estas chicas, ¿no? Y ya en los 2004, 2005, pues, salen las Natalia de la Furcade, ¿no? Salen, este, todo este buen grupo de, ajá, de chicas, ¿no? De chicas talentosas. Ajá, entonces, pero en aquel entonces, en los noventas, pues, era lo que había, ¿no? Había una banda que se llamaba Loba, ¿no? Claro, Loba, sí, sí. Pero, pues, ya estaban muy conformadas, este, había una banda también en los noventas, en 89, que se llamaba Natasha. Ok. Pero eran extranjeras las chicas, güey, eran una banda extranjera. Entonces, este, no, estaba Aural y la Academia, pero también estaban conformadas. Pero era muy poco lo que había de, este, como bandas. Oye, y hay una historia muy chida, o sea, cuando, en este, en este Inter, en donde sale demasiado peluche, empiezan a tocar mucho, pues, empiezan como a salir como piezas claves del riesgo, ¿no? Y una de las piezas, piezas clave, empieza a tocar con alguien muy interesante en Estados Unidos. No, se fue a España. España. Y, ¿con quién empezó a tocar? Cuéntanos esa historia, cara. Bueno, el cubo, eh, fue en 1998, acabamos de tocar en, en el vive latino, ya hemos ido a Canadá, y su novia se fue a España, güey. Entonces, el güey me dice, oye, güey, pues, me voy a ir a España, güey, me voy a seguirla, güey, ¿no? Y, pues, agarró y se fue, se fue a seguirla. O sea, entonces, un día me escribe el güey, y me dice, güey, estoy tocando con Kim Gordon, en la bajista de Sonic Youth, ¿no? Para un museo, güey, para un museo en Barcelona. Y era un proyecto que tenía que ver, el güey le piraba la cabeza, ¿no? Entonces, el güey, de repente, mandaba sus ondas y se ponía a hacer ruido electrónico, güey, ¿no? A través de una programación, y entonces, puta, empezaba en la pinche computadora y hacía puro pinche ruido, güey, ¿no? Y decías, órale, y decías, bueno, porque tienen significado, güey, ¿no? Entonces, órale, está chingón, güey, no vamos a hacer ruido a los penejos, sino con cierto significado. Entonces, todo eso, güey, lo montó con esta chica, con Kim Gordon, allá en este museo. No sé exactamente qué museo fue, pero fue en 1999, güey, que estuvo tocando con Kim Gordon. Qué cabrón. Oye, bueno, entonces, ya demasiado peluche, es que me están haciendo ya señas, además, y que vamos a hacer una segunda versión, cuando tengas tiempo. Pero fíjate, este güey estaba tocando con Kim Gordon, en 1999, nosotros estábamos tocando una entrega de premios, donde conocimos a David Byrne, que nos presentó, güey, de los Talking Heads, y de repente, ese día, estábamos enfiestando con David Byrne, güey, en Nueva York, güey. Entonces, puta, qué cagado, güey, este güey está allá en otro pedo, nosotros no estamos en este pedo con este güey. Y entonces, como que a la par, están sucediendo cosas chingonas, güey. Que coinciden las dos partes, ¿no? Claro. ¿Cómo es convivir con David Byrne? Fíjate que fue muy chingón, porque era la entrega de premios ASCAP en Nueva York, tocábamos nosotros representando al rock. Estaba Celia Cruz, Tito Puente, José Feliciano, El Cuervo. Nosotros éramos el primer show, el primer número. ¿Qué rol la tocaron? El FUS. Entonces, estamos ya atrás de las cortinas, güey, estamos acá bien vestiditos, peinaditos, todo, y de repente vemos caminar a David Byrne, güey, puta, pues no sabemos si pedirle su autógrafo o qué, no había teléfonos con cámara, apenas empezaban los celulares, ¿no? En aquel entonces. Y entonces, de repente, pasa David Byrne y nos saluda, dice, ¿qué onda, chicos? Y pasa por la cortina, y entonces empieza a hablar y nos presenta, güey, ¿no? Y dice, no, pues desde México, el FUS, con riesgo de contagio, ¿no? Pues ya empezamos a tocar el FUS, güey, se para Celia Cruz, entonces cuando se para Celia Cruz, todo el mundo se tuvo que parar, güey, a bailar el FUS, güey, muy cagado. Entonces terminamos nuestro número, nos vamos a nuestra mesa asignada, güey, y llega David Byrne, güey, a cotorrar con nosotros, güey, a hablar de tarugadas, de música, mendejadas. Entonces acaba este pedo de la entrega de premios y nos dice, no, pues vámonos de after, güey. Dicimos, güey, pues vámonos de after, cabrón. Entonces eran una de la mañana, dos de la mañana, y se subió a la camioneta con nosotros, y entonces dice, no, no, pues acá ya nos dice a qué lugar, ¿no? Llegamos, ¿no? Y nos estacionamos, baja y luego, ¡Ay, Mr. David Byrne, welcome! ¿no? Y dice, ah, they are my friends, ah, welcome to, ¿no? Entonces, pues nos abrían la cadena, güey, sentábamos. Y yo una vez adentro del antro, güey, pues el güey metía la mano a su saco y a ver, ya sacaba su cajita de M&M's de colores. Ya ven que allá en Nueva York están los M&M's, ¿no? Entonces puro M&M's de colores, decía, sírvanse, güey, ¿no? Entonces ya nosotros echamos nuestros M&M's de colores. Y de repente el güey decía, no, no, ya me aburrió, güey, vámonos a otro lado. Pues vámonos, güey, a donde tú digas, güey. Pues ya nos salimos, güey, nos fuimos a otro pinche antro, tres, cuatro cuadras más adelante, güey. Igual lo mismo, ¿no? Lo ven, hey, Mr. David Byrne, welcome to, ¿no? Y entramos y otra vez, no, pues sírvanse otro porque ya ni sirvió, ¿no? Puta, güey, pues ya traemos nuestros M&M's, dos M&M's de colores, güey. No, no, yo recuerdo de repente que eran como las, no sé, como que de repente veo luz, ¿no? Digo, qué pedo, güey. Y estaba en la camioneta, ¿no? Digo, puta, qué pedo, güey. Y los demás, pues, no sabía dónde estaba, güey. Entonces estaba en la camioneta. Entonces dije, no, pues, ya el lugar estaba cerrado, ¿no? Bueno, dije, pues, voy a dar unas vueltas en la camioneta. Entonces ya me di una vuelta en la camioneta y por la calle de allá veo al chango, güey, ¿no? Así en la banqueta, güey. No, es el chango, güey. Digo, chango, chango, güey. Puta, el güey ni reaccionaba, güey. Ya levanta y le digo, güey, no mames, súbete. Y los demás, ¿dónde están? Me dicen, no sé ni qué pedo, güey. O sea, no sabemos ni qué pedo. ¿Qué me ha pasado, güey? Así como la película de, no sé, lo que pasó ayer, güey. Así, güey. Hangover. Sí, güey, no, no. O sea, no sé qué pedo. Digo, no, pues, súbete, güey. Vamos a dar unas vueltas. Digo, así como tú, ahí deben estar los demás, güey. No, ya no encontramos demás, ¿no? Entonces ya me regresé al hotel, güey. Y ya están en el hotel, ¿no? Pero sí, todo el mundo así, pinche. Fumigados. Fiestón, sí, fumigados, cabrón. O sea, gran tipo y gran fiesta. Gran fiesta, güey. Con ese güey. Nadie se acuerda, güey, ¿no? Nadie de nosotros se acordó de los pinches detalles de la fiesta, güey, ¿no? Pero nunca, pues, estamos con ese güey, estamos ahí en el antro. Estamos en la misma mesa, güey, cotorreando, chamando y, pues, ya. Van a quedar un par de discos pendientes, pero hay un disco que yo sí quiero tomar ahorita, que es el de los 30, 30 años del Riesgo. Van a ser tres. Tres, tres volúmenes. Volumen uno, que ya está. Ya están los 10 temas que hay, que está la canción del Consejo con el Panteón Rococó y Sammy Rocks de los Hot Berries. Después está Cuando Dios Sonreír con María Barracuda y Chiquis Amaro. Está Canción a Chabela con Los Rabanes. Está El Diablo se robó a Mujer con Los Amantes de Lola. Está Cowboy de Antro con Willy Damage de Los Exquisitos y Armando Palomas. Y también está Oscar de Railroad. Está Congelada con Jesse Bulbo y Alex Sotaola, Ahora de la Cuca, pero antes de Santa Sabina. La Vecina con Alex Lora y Luisito Rey. El día de hoy con Paco Familiar. Está Come Pasto con los Expresidents, banda de España. Y por ahí se me está yendo alguna rola. Ah, está Mimo Mucho Mamá con La Secta Cor. ¡Wow! ¿Esto nada más es volumen uno o solo el volumen uno? Ese es el volumen uno. Ese es el volumen uno. Las diez primeras rolas del volumen uno. El volumen dos que comienza a salir en febrero del próximo año, que acabamos de firmar con Faro Latino de Argentina y vienen temas con Cecilia Toussaint, Sabo Romo, Julián André, con Los Tacubos, con Siniestro Total, con Silvia Superstar de Aerolíneas Federales, con Gente de Cubo, de Los Strambóticos, de Los Abominables. O sea, vienen las próximas diez versiones son muy buenas, igual de buenas. Y después viene el último volumen que sería el tres y donde vienen como los sencillos originales de un nuevo juguete, El Santo Padrecito, con gente de La Lupita, de Fobia. Viene un festejo de tres años muy sabrosos. Sí, que fue curioso que la pandemia, o sea, la idea era que fueran treinta años, pero la pandemia nos hizo que lleguemos treinta hasta treinta y tres, ¿no? Y es este, es el tres X volumen uno, que sería el año treinta y uno, tres X volumen dos, que son el treinta y dos, y el tres X volumen tres, ¿no? Que son los treinta y tres. Oye, y para dos mil veintitrés, ¿qué tenemos planeado? Pues ya tenemos ahí una maqueta grabada desde hace tiempo de rolas nuevas. Hay por ahí algunas que se llaman Chicas Desobedientes, otra que se llama la de, este, Ayuey. Ya tenemos varios temas que yo creo una vez que salgamos de esto, del disco de aniversario, y lo podemos presentar, porque tenemos un show interactivo lleno de tecnología inmersiva, digital y holográfica, que lo queremos presentar, ¿no? Y con varios invitados, y de ahí ya podemos mover a lo que sigue. O sea, el riesgo sigue estando muy vivo. Estamos muy vivos, y así como en su momento nos gustó, pues, incursionar y probar con todos estos sonidos nuevos, y combinar sampleos, o cosas que no se hacían en la música, ahora lo queremos hacer a nivel visual en los shows, que cosas que no se han presentado en el mundial, ponerlo aquí, ¿no? Cabrón, y aparte a la par, ¿también estás en el béisbol? Estoy en el béisbol, estoy en el fútbol americano, estoy en el béisbol rocks, estoy en el fútbol americano, juego la final, pues ahí, ahora sí que aprovechando el tiempo. Vamos a aventarnos una segunda parte, el próximo año, en enero. Venga. ¿Va? Venga, mi paso. Nos faltan varios discos que también están cotorros. No, y varios chismes por ahí. Chismecito sabroso. Ajá. Noveleros. Mi fallito, muchas gracias por venir, carnal. No, pues chingón. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por el espacio. Y pues gracias a todos, ya estamos en 2023, ya, pues ya, vamos a empezar un año bien, con el pie derecho, con mucho rock and roll, los planes ya para el rocabulario del canal, pues ya se va a transformar a no nada más el podcast, sino va a ser un canal de música, en donde vamos a hablar ya de lo que sea, o sea, vamos a dar reseñas, vamos a hablar de conciertos, vamos a hablar de, pues de música, que es lo que nos hace falta en estos momentos, y sobre todo mucho rock, y pues muchas gracias a Fallo, al riesgo de contagio, saludos al gordo, al Bataco, ¿cómo se llama? Adrián. Que ya también llevo un ratote con él, con ustedes, ¿no? Desde el 98. ¿Desde el 98? Ajá. ¿Y de guitarro quién está ahorita? Ahorita de guitarro está Braulio y está Mr. Roof, nada más que Mr. Roof ha tenido, igual con todo esto de la pandemia, no puede salir de casa por su hijita, que la tiene con altos cuidados, entonces él nada más está en la participación del disco, y solamente está Braulio en el show en vivo. ¿Qué redes sociales habemos, amigo? Están, nos las tiraron en su momento, así como nos pusimos de moda por la pandemia, riesgo de contagio, de ahí pasó a que nos las tiraron, nos las hackearan, pero está por Instagram, riesgo.d.contagio, el YouTube riesgo de contagio, y hay por ahí un Facebook que es riesgo de contagio, banda, que se está intentando levantar, porque todavía con todo esto del famoso, este, esto de las computadoras, de, el famoso... ¿De qué, amigo? Eh, que, que, que saben tú, que escuchas, que ves, el famoso... El algoritmo. El famoso algoritmo. Ajá. Eh, si ponen riesgo de contagio, no salimos hasta en la última página, güey. Neta. Sí, sí, entonces se está limpiando todo eso. Órale. Entonces, es un pedo, o sea, en su momento parecía que nos iba a beneficiar, que, que éramos tendencia, pero nos ha perjudicado... ...el riesgo de contagio con la pandemia, güey, entonces, eh, no tenemos Wikipedia, nos sumaron la Wikipedia, nos sumaron las redes, entonces, está como levantándose todo. Madre. El Instagram creo que es lo más estable, y el, y la página de YouTube. Pues ahí, cáiganle a la, a las redes, ahí me imagino que suben concierto, las tocas para tener, lo de la, lo de los discos. Pues bueno, muchísimas gracias, este, hoy tenemos a Ro de, de visita, que nos va a echar ya la mano a partir de, del próximo año, gracias a Víctor Cruz por seguir manteniendo, eh, esto vivo por, por los fierros, el estudio, gracias a Ugore, que está ahí en la cámara, y en el audio, eh, y pues gracias a ustedes, que tengan un excelente inicio de año, eh, y pues nos vemos pronto, gracias, chao. Chao.